Mi abuela está sola en la casa, se metió dentro del peluche. Vamos a ver qué tan valientes son. Hay 10 minutos, ya llegamos, ¿qué pasa?, y el polaco, ¿qué pasa? Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. A ver, hoy, hace rato llegué, pero entonces, yo no me van a llevar, malliolín, me dijo, que está arriba, no hay. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.